El Ferrari de Foylan González causó sensación y acaparó a los titulares del Daily Express al dar la primera vuelta a más de 165 kilómetros poderosos. Marcó una etapa suprema en la historia de las carreras de automóviles al ser derrotados por primera vez los Alfa, que cayeron frente a los Ferrari. En tremendo combate, González en un Ferrari logró anular todo esfuerzo. El Ferrari de Foylan González El Ferrari de Foylan González Se puede imaginar que estoy contento, como un chico, un chiquito que recibe todo esto que está recibiendo en la vida. Un camionero llegó a la Fórmula 1, pues yo era camionero. Y las dos primeras carreras que yo corro, corro, ¿sabés qué? Como ser donimo. Entonces mi papá estaba sentado ahí y los tres hermanos sabíamos, los tres. Entonces papá dice, Pepe, dice, acá en el diario de la Recife, dice, acá hay un caluto que corre. Qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, acá hay tantos locos en el Recife. Surgimos todos de un ambiente, actuamos en un ambiente que está lleno de envidia, ¿ves? Porque claro, el corredor de auto tiene acceso a mujeres lindas, a dinero, a un montón de cosas que producen mucha envidia. En cambio, Foylan, yo nunca conocí a una persona que le tuviera envidia o bronca. Es un referente para los corredores de auto hasta hace algún tiempo. Hoy es un referente para todos los argentinos. Es un hombre espectacular. Nosotros teníamos la escudiría de su estilo. Yo ya había corrido el que era el primer Caracas, todas esas cosas. Habíamos empezado con Fangio en la Fuerza Limitada, todas esas cosas. El primer año que fue Fangio a Europa fue en el 49. Y en el 50 fuimos a abrir el campeonato del mundo con Fangio a Monte Carlo. Y bueno, así empezó la historia. Entre las preguntas que le hice al comendatore Ferrari, a Don Enzo Ferrari, a ver a quién admiraba más. A uno de los pilotos que más admiraba Ferrari era precisamente a Foylan González. Las Salfetas eran de Alfa Romeo y Alfa Romeo era una fábrica del Estado italiano. Al ganarle Foylan con la Ferrari a la Salfeta, el gobierno de Italia pensó Ferrari, que había sido empleado del Alfa Romeo, no es ningún tonto. Y ahí empieza el resurgir de Ferrari. Es un privilegio poder tener esta oportunidad de conducir un Ferrari de hace tantos años. Y además justo el primer Ferrari que ganó un gran premio de Fórmula 1. Como digo, un privilegio. Espero disfrutar de la vuelta y, claro, mandar un saludo a Foylan. Muy, 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 muy hola a ti. Me esperaba ver a ti y estoy seguro que nos vamos a seguir por muy largo. ¡Chao Pepe! Un abbraccio de cuore da parte de todos nosotros, de parte de la Ferrari, de los hombres y de las mujeres que trabajan aquí. ¡Dal nuestro presidente, el avvocado Luca de Montezemolo! ¡Sei en nuestros cuores! Ha iniziado una larga temporada de victoria y esto está con nosotros. ¡Sei del nuestro grupo, de nuestra familia! ¡Un abbraccio a todos los argentinos que, juntos, tifan siempre por Ferrari! ¡Chao! A medida que pasa el tiempo, nos sentimos más unidos con Pepe, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a la cama y nos damos un beso de despedida y cuando nos levantamos lo mismo, ¿viste? Es una relación de ternura, de una infinita ternura. Yo ya nací con Nasta en la pena, ¿viste? Ahora lo que no sé, sabés qué, cuando la Nasta me va a aguantar, ¿viste?